Una foto la mañana que llevan los putos aviones truenos ahí pegando trenazos. A ver los benditos hijos de puta esos que no paran de mirar tienen el cielo gris ya colega. Ya no hay casi azul. No paran los vicerracos de mi tío. No paran, quillo. El gobierno de España protegiendo a los suyos, ¿no? Hijos de puta, hijos de la gran puta, la grandísima puta que los parió. Mira ahí va, los dos. Tres. Uno, dos y tres, tío. Haciendo maniobras encima de una población, ¿no? No se entera la gente, que no son maniobras. Enfrente del vicerracos, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Tres aviones que emiten frecuencia en frente de un club bache que se supone que es para restaurar los cielos y pasan una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Yo no sé si llevan una hora o dos horas o yo qué sé. Yo no lo sé ya. Bueno, venga, esa huerta que han dado ahí, cuando me han visto aquí en la azotea, que ya he empezado a grabar. Esa huerta que han dado ahí así. Tres. Uno, dos y tres, tío. Haciendo maniobras encima de una población. No se entera la gente, que no son maniobras. Enfrente del vicerracos, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Tres aviones que emiten frecuencia en frente de un club bache que se supone que es para restaurar los cielos y pasan una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Yo no sé si llevan una hora o dos horas o yo qué sé. Y ya están ellos. Para que veáis, ¿eh? También, para que veáis, es que son hijos de puta, hombre. No, sí, claro, tú dices, dirá la gente, los borregos de mierda, pero me refiero, borregos de mierda no. Me refiero a todo el mundo que diga que esos aviones son aviones militares normales. Todo, todo el mundo que se hacen es un borrego de mierda. O sea, me pongo a grabar ahí enfrente, pegan la huerta ahí y se van más lejos. Y llevan dos putas horas, una hora, yo no sé lo que llevan. Pero llevan dando huerta, por lo menos mínimo una hora la llevan. Lo que pasa es que me quedaba dormido. Se despertaba, me quedaba dormido. Y ahora mirad la causalidad. De aparecer yo ahí grabando, me dan la huerta. Ahí los tres, ya, y ya se van lejos. Adiós, adiós. Es ahora, ahora sacando los perros a ver si los nota, vuelven dentro de un rato o ya desaparecen por un rato, por un rato aunque sea. Bueno, los benditos bastardos han estado dando vueltas ahí encima, enfrente del club H. Porque habían unas nuevecillas allí, así en alargadas, ya que casi no se veían. O sea, porque había activación, ¿no? Entonces ellos estaban rompiendo el cielo. ¿Qué es lo que ha pasado? Los he grabado de frente, han dado las curvas enfrente de mi casa, al estallos en mi azotea grabándolos. Y se han alejado para allá y se han ido allí, a la parte lejos. A la parte lejos. ¿Qué he hecho? He tumbado el club este grande, el viejo. Y el otro lo he dejado. Y ahora ha empezado a salir eso, 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 eso. Y aquello está allá abajo, porque he dejado el moto fijo. Y ahora lo voy a poner con el temporizador. Bueno. Pues lo dejo fijo o lo dejo con el temporizador. Ya veréis. Salió algunas nubes. Ah, hostia, pero es que no le di al moto. No me cosqué, lo que hice fue dirigirlo para allá.